Si quieres obtener 2.400 cut points y una skin gratis, entonces quédate viendo este video. Por si no lo sabes, dentro de Call of Duty hay dos formas de comprar cut points. La primera es en tu tienda, donde puedes comprar simplemente las monedas, que puedes comprar desde 200 cut points hasta 21.000. Pero hay otra forma con la cual puedes conseguir una skin sin tener que pagar nada extra. Y es la forma que yo te recomiendo comprar los cut points si es que piensas comprarte alguna skin, el pase o lo que sea. Y es que en la parte de la tienda, si te vas hasta abajo, puedes encontrar estos paquetes que cuestan 20 dólares. Actualmente tenemos 3, pero si te vas a la parte de operadores y le das triángulo o Y en Xbox, y buscas este remate, puedes tener acceso a la skin de calabaza que ya te había mostrado en otro video. Entonces, de estos 5 lotes que puedes conseguir, ¿cuál es el que te conviene más? El primero que descartaría sería este. El segundo que descarto es este. A pesar de que tiene muchos objetos y te incluye 2 aspectos de skin, las 2 armas que traen no son para nada buenas actualmente en el juego. Y la verdad es que los añadidos extra no es algo que vayas a utilizar. Ahora, los 3 lotes con los que yo me quedaría sería con este del robot, porque la skin es muy buena, las armas que trae puedes utilizar muy bien la Striker 9. Y además, el efecto que le deja a los enemigos cuando los abates en la cabeza es una locura. En segundo lugar, pondría de la calabaza, sobre todo porque es una skin exclusiva del Halloween pasado, y además te incluye un remate. Y también te incluye un aspecto para la moto, que estos añadidos ya casi no los encuentras en los lotes. Y obviamente en el lugar número 1 te dejaría a esta skin. La verdad es que este paquete es muy bueno. La KVD Enforcer es un arma que no vas a utilizar muchísimo, es como una DMR, ya te lo he dicho en varios videos. Pero la FJX Aorus es un arma que sí puedes utilizar, actualmente está en el meta. Y además te incluye esos efectos en las balas, que no son los mejores a lo mejor. Pero el diseño del arma es una locura. No solamente brilla en la oscuridad, sino que tiene movimiento, como lo puedes ir viendo. Y la verdad es que esta skin me la he encontrado varias veces en la partida, y se ve muy bien. Pero wow, la verdad es que vale mucho la pena, sobre todo si te gustan las skins en modo zombie. Que puede ser como el estilo de Woods, que puedes desbloquear actualmente. También puede ser esta skin de Ghost Zombie, o las skins de zombies que vienen en la versión más cara de Black Ops 6. La verdad es que este video me lo estuvieron pidiendo varias veces en los comentarios, si es que esta skin valía la pena o no. Y yo te recomiendo que si ya vas a recargar cut points, lo hagas con estos lotes, porque no solamente vas a obtener el beneficio de los cut points, y a lo mejor te vas a comprar una skin de The Voice, sino que también vas a obtener otra skin y otras armas extra. Entonces si no conocías esto, pues ahora ya lo sabes. Comparte este video con cualquiera de tus amigos que es un poco más nuevo en el juego, para que se entere que al recargar cut points puede obtener una skin gratis y muchos más objetos. Nos vemos en el siguiente video.